hola mipeldopianos hoy tengo este vídeo a mesa descubierta porque os voy a presentar los nuevos tapetes de la editorial draku ideas son unos tapetes que salieron ya el año pasado a través de campaña de kickstarter y que este año vuelven en su campaña de onustrayanos que por cierto os dejo el vídeo por aquí arriba para poder verla y que vayáis también a ver los tapetes estos tapetes vuelvo a repetir son los que ya salieron en la campaña anterior se han vuelto a reeditar porque había no sé reimprimir no sé cómo se diría en la jerga tapetes vale se han vuelto a sacar ya están todos disponibles porque había alguno de ellos me consta que el de galaxia seguro estaba agotadísimo así que ya se pueden encontrar todos los modelos yo os voy a enseñar cuatro de ellos pero hay alguno más así que os invito directamente a que vayáis o a la campaña que tenéis un precio pues mejor más asequible o que vayáis directamente a la página web de draku ideas para que veáis todos los modelos que tienen y lo que podáis elegir así que voy a pasar al cenital y os enseño estos cuatro modelos bueno pues voy a enseñaros primero el que tengo abierto que ya os he dicho que es el de galaxia el espacial son de 55 por 90 vale son más pequeños que los que utilizamos habitualmente lo bueno pues para una partida en solitario por ejemplo no hace falta mucho más despliegue para ponerlo en alargado y juntar un par de escenas diferentes los que jugáis a wargame pues estos que son temáticos os viene súper guay porque se ven muy muy chulos y además también nos sirven como ya os hemos contado alguna vez para los que tengáis escritorio sobre todo un escrito de sí grande para ponerlo para el teclado del ratón y demás están súper chulos además son muy bonitos este como ya os he dicho son es el espacial vale la parte trasera es antideslizante este es un tapete de neopreno de tela no tiene el borde cosido vale pero este por ejemplo me consta que no es de los nuevos este está utilizado y no tiene ni siquiera el borde pues destrozado deshilachado vale así que están súper guay este primero es el espacial os voy a enseñar el siguiente que es así como un bosquecito y hace un efecto 3d muy chulo los empezaréis a ver a lo mejor en algún vídeo de él del canal vale este me gusta un montón este se nota que está nuevo porque tiene todavía la forma tiene un pequeño símbolo este lo tiene aquí porque le he puesto al revés tiene un pequeño símbolo de draco ideas pero no estorba a la vista y es muy muy chulo y visualmente yo os digo que hace como un efecto 3d vale pues de las piedras de los árboles es muy bonito tiene un tamaño bastante bastante majo para jugar en solitario yo creo que está súper guay y para juntar un par de escenarios y hacer un tapete doble creo que también tiene un tamaño muy majo os pongo el siguiente que yo creo que es como de desierto de arena piedra montaña no a ver vamos a verlo qué es este de aquí también con el logo aquí arriba vale y efectivamente pues sí es como una especie de ruina de piedra vale alguna cueva está muy chulo los cactus es muy muy bonito y en la cámara lo estoy viendo y queda súper guay y hace eso pues como efecto 3d es mucho más visual en la cámara que incluso a simple vista y por aquí tenemos pues perfectísimo para por ejemplo skull tales también de drag ideas eclipse que es de mar a ver o de hielo de hielo yo creo que es muy chulo este me gusta especialmente yo creo que los que más me gustan son este así como con las runas las ruinas y demás y este yo creo que estos dos son mis favoritos sin duda habrá que echarle un ojo a la campaña a ver los modelos que hay y por supuesto pues a la web de drag ideas como digo pues tenemos la opción de girar el tapete vale he dicho que son 55 por 90 pues claro ya girando el tapete tenemos pues varias escenas claro estoy moviendo cuatro tapetes a la vez a nosotros por ejemplo el 90 este nos cubre la mesa completa entonces podríamos eso hacer un par de escenarios diferentes pues sobre todo los que jugáis a wargame por ejemplo puede quedar súper guay y creo que en el caso de nuestra mesa poniendo tres tapetes de estos igual todavía sobra un poquito pero creo que está súper guay con dos tendríamos más que suficiente para jugar nosotros así que como veis quedan súper chulos y os invito a que vayáis directamente pues a la campaña vuelvo a recordar no busquéis una campaña de tapetes que se haya existió buscad la campaña de onustrayanus os la dejo directamente por aquí arriba y si no en la web de drag ideas para que veáis todos los modelos que hay y podáis elegir el que más os guste así que aquí está otro nuevo vídeo de tapetes para juegos de mesa dentro de la sección de accesorios de juegos de mesa sabéis que somos los señores de los tapetes que a nosotros personalmente nos gusta mucho jugar con tapete y es muy 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 raro vernos jugar directamente en mesa así que nada más nos vemos en el próximo vídeo de mi peli de pie hasta luego y y y y y Gracias.